Stanislav Lem vuelve al canal con una novela que te va a mantener al frío del asiento, que nos va a mantener con ese temor de decir qué hay más allá del universo, qué secretos nos ocultan y qué haría el ser humano al enterarse de aquellos grandes secretos que guardan varios planetas y el universo. Bueno, vamos a verlo en este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Buen Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de El Invencible de Stanislav Lem. Esta edición es de impedimenta. Ya lo mostré, creo que hace mucho en un book haul. Si los quiero volver a presumir. Pero es así. Le quito la sobrecubierta. Y es de esta forma. Y la verdad es precioso. Tiene aparte su propio postal o separador. Y aquí le tengo algunas cositas marcadas para que se pueda apreciar la gran lectura que le dice. Y ahora sí. Si tú quieres saber de qué trata esta novela. Y por qué es importante que si tú ves esta novela en las estanterías de las librerías. Y por qué deberías adquirirla. Bueno, quédate en este video porque te lo voy a contar. El Invencible de Stanislav Lem nos cuenta la historia de una nave llamada El Invencible. Que está navegando por el espacio y que de la nada tiene la misión de encontrar a su nave gemela El Cóndor. Que se encuentra en un lugar llamado Regis 2. Regis 2 es un planeta desértico. Completamente lleno de arena dunas como tipo Dun o Arrakis. Y que además no hay vida. No existe vida, no existe vegetación. El poco oxígeno que hay en ese planeta existe gracias a que las algas marinas que existen en los mares del planeta. Se han desarrollado para que puedan dar oxígeno a las criaturas que habitan en el mar. Y además la fauna marina es la única que prospera en ese lugar. ¿Por qué no hay vida? ¿Qué es lo que lleva a pasar? Bueno, van a encontrarse con la nave gemela. Pero se van a encontrar que están muertos de una circunstancia muy extraña. No pareciera que algo los haya asesinado o los haya matado. Sino parece como si se hubieran caído ahí. Tirados así. Hubieran muerto así durmiendo casi casi. No tienen ni siquiera alguna señal de un disparo, un ataque de algún animal, nada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que van a descubrir cuando se enteren la verdad que se oculta en ese planeta? ¿Y cómo van a hacer para librarse de ella? Bueno, vamos a averiguarlo. Ahora, andando más en la reseña El Invencible de Stanislav Leigh. Es una de las novelas más impresionantes que sí puedo arriesgarme a decir que tiene este increíble escritor. Esta novela es de las pocas que me puedo atrever a decir que puede equipararle a la calidad de Solaris. Si piensas, bueno, podemos decirlo de esta manera. Casi tienen el mismo argumento. El descubrir qué hay más allá del universo. ¿Y cómo es que reaccionaría el ser humano a este tipo de circunstancias? ¿Acaso nuestro cerebro podrá, bueno, nuestro primitivo cerebro podrá resistirlo? ¿O vamos a caer en la inmensa locura, como lo describía en su tiempo Howard Phillips Lovecraft, con su terror cósmico? Y justamente de esa manera nos va a traer esto. Los seres humanos aquí somos seres ya desarrollados, que tenemos tecnología, que hacemos grandes cosas progresas en el espacio. Pero no somos nada a comparación a lo que se encuentra realmente allá afuera en el universo. Nosotros, literal, somos un granito de arena como las dunas que conforman estas dunas de Regis II. Somos eso. No somos nada, literal. Porque el universo es tan grande que ni siquiera sabemos y ni hemos explorado todo lo que oculta. Hay muchas cosas que pueden ser terroríficas y se pueden encontrar en estos tipos de planetas. Y no todo puede ser, obviamente, una gran space opera, unas grandes e increíbles progresas que puedes hacer en el espacio. Si no, también hay peligros y cosas que tú no puedes entender o que quieres tratar de entender, pero tu cerebro no puede. Por eso, Solaris e Invincible tienen casi la misma calidad, solo que, obviamente, tienen diferentes tramas. Ya, obviamente, habrán visto el video de por qué deben de leer Solaris. Ahora, yo les vengo a traer esta reseña literal de Invincible para que se les convenza de leerla. Esta es una novela demasiado corta. Tiene como 200, casi 256 páginas que se te van de volada. Es una novela que te mantiene al filo de asiento porque no sabes qué está pasando. Y todo lo que sabes lo vas descubriendo conforme al personaje principal, que es el capitán de El Cóndor. No, perdón, de El Invincible. Y tú mismo vas a unir el rompecabezas. Vas pensando por qué pasa esto. Por qué está ocurriendo esto en el planeta. Cómo es que llegaron a morir estas personas. Todas esas cuestiones se van a resolver aquí en esta novela. Y créanme que cuando te den el gran plot de qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó en este planeta. Es una maravilla de historia. Es de esas pocas que puedo atreverme que Stanislav Flynn tiene una gran joya. Esta, le doy sus mendigas 5 estrellas en Goodreads. 5, 10 de calificación. O sea, 5 estrellas, 10 de calificación. Son 10 por excelencia. Es una novela. Esto es cómo se debe escribir ciencia ficción de la antigua. Y Stanislav Flynn lo sabe hacer. Así que si te quieres aventurar por otras novelas de Stanislav Flynn. Y no quieres irte por Solares a su gran obra magna. El Invincible es la ideal. Es muy corta. Es muy buena. Te engancha de volada. Y ya después pon tú que te leíste el profesor de onda. Puedes irte por este. Y después así quieres por Solares. O por sus otras obras que tiene por ahí. Pero mientras tanto, por favor, consíguete el Invincible. Porque es una de las grandes historias de ciencia ficción que debes de tener en tu estantería. Así que, pues ya sabes, amigos. Esa es mi opinión. Y ahora es su turno. Quiero que me digan aquí abajita en los comentarios qué opinan del Invincible. Si ya leyeron esta novela. O si les da alguna que otra curiosidad. Y también cuénteme. ¿Acaso piensan algo de que nosotros somos nada en este universo? ¿Somos un simple gran arena en una gran duna? Bueno, contéstemelo. Aquí los voy a estar leyendo. Y con gusto los voy a contestar. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.